Aquí en el parque del barrio El Prado de Valledupar resultó gravemente herido Eduber José Camacho de 22 años luego de que sujetos que se movilizaban en motocicleta le dispararan en respetidas ocasiones. El joven permanece en delicado estado de salud en una clínica de esta ciudad. Eso, eso yo no, eso me quedé, yo quedé en show porque yo quedé, yo estaba, era que mis niñas estaban, era jugando ahí, yo quedé en show, yo casi me desmayo, yo casi me desmayo fue ahí. Sí, eso fue lo que pasó, anoche llegaron los dos muchachos y nosotros no sabemos ni por qué fue la tirotera que coyeron al pobre muchacho hijo a bala, no sabemos ni por qué lo coyeron a bala al pobre muchacho que estaba ahí de los más campantes, nosotros no sabemos, cuando yo vi fue los manes que fue que así yo me desmayo fue ahí, que de vaina fue que mi esposo me corrió para adentro porque yo estaba pendiente a mis niñas que no me le fueran a dar una bala mal extraviada. Menos mal que cojeron fue que cojeron fue para la tienda y los manes muy bien campantes, pero nos dieron a balacera, enseguida fue que cojeron fue para allá, nosotros no supimos ni quién eran. ¿Y en qué se movilizaban? En una moto, llegaron fue en moto, el pobre pelado estaba ahí con nosotros tres, llegaron dos manes en una moto a darle candela al pobre pelado. Y ahí quedó hasta listo el pobre pelado que de vaina no se murió porque los vecinos de por aquí, los pelados de por aquí fue que los llevaron corriendo a la clínica porque el pelado estaba ahí tirado. Quedó, fue tirado, quedó, fue listo. ¿Qué hicimos nosotros? Hizo la comodidad de llevarlo en moto porque el pelado estaba ahí tirado, a boca abajo. Bueno, ayer de tarde se formó una balacera aquí, ya yo estaba acostada cuando escuché, fueron los tiros. ¿Cómo, a qué hora? Eran a las ocho de la noche. Ok. Entonces queremos este parque limpio, exigimos que esté limpio, que la humanidad, los niños jueguen. Le pido al gobierno que haga justicia aquí porque esto aquí se está llenando de malandro, aquí no viene familia con los hijos ni niños juegan, porque esto se llena de pura, de que ya sabemos. Entonces lo queremos que lo organice un parque bien limpio, bien ordenado, con luces, bien alumbrado. Y quite toda esta malandrera de aquí porque eso es lo que exigimos. Lo que pasa es que necesito pavés porque es que aquí mucho, mucho, anoche llegaron a dar al pelado tiro y eso es porque el parque está muy oscuro y necesitamos luz en el barrio, necesitamos que los vengan a arreglar el parque. No los podemos sentar en las puertas porque la ley Carratico no vive pasando. Necesitamos también que los vengan a echar pavimento, que el medio Castro los haga algo por las calles y que tenga luz en Valledupar y que los ponga las virgencitas aquí en Valledupar porque nosotros necesitamos eso y que los manden a arreglar el parque también para que los otros, nuestros niños, los otros tengan un parque en Andejuzgar porque nosotros no tenemos donde llevar a los pelados a Andejuzgar. Nosotros tenemos más bien que está encerrado porque nosotros no tenemos vía para Andejuzgar. Nosotros lo que necesitamos es que Valledupar esté arreglado, que mientras tanto el barrio este, que es el Prado, nunca nos han arreglado las calles. Tenemos la peor calle de aquí de Valledupar, el medio Castro aquí no nos hace nada. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.